Y como suele suceder durante la noche y madrugada del inicio del mes de febrero, en diversos puntos de San Salvador, esto a pesar de los cambios anunciados dentro del Gabinete de Seguridad. A pesar del giro de timonel hecho en el Ejecutivo en el Gabinete de Seguridad, la capital salvadoreña fue el escenario de diversos ataques con armas de fuego y homicidios durante las primeras horas del mes de febrero. En el municipio de Apopa, dos sujetos fueron atacados con armas de fuego mientras caminaban por la calle en la colonia del Tical. Ambos fueron conducidos por Cruz Roja Salvadoreña a distintos centros hospitalarios. Bueno, asistieron dos personas heridas por impactos de armas de fuego a las instalaciones de la Cruz Roja de aquí del sector de Apopa para ser atendidas y posteriormente trasladadas, uno hacia el Hospital Rosales y otro hacia el Hospital General del Seguro Social. En otro hecho, un hombre de 25 años fue asesinado en la finca El Olvido del Cantón El Progreso del Boquerón mientras visitaba a familiares que viven en la zona. El nombre del fallecido es Luis Eliseo López y era originario de Izalco Sonsonate. Fue interceptado por unos sujetos en este sector y recibió unos disparos producto del cual perdió la vida y se ha procesado la escena y estamos ya montando un dispositivo policial el cual ya nos dio algunos resultados. Tenemos a cuatro personas detenidas. Mientras, en Ciudad Futura, municipio de Cuscatanzingo, un hombre de 24 años fue ultimado por tres sujetos que ingresaron a su vivienda. El fallecido tenía 22 días de haber salido del penal de Mariona. En el hecho, no hubo más personas lesionadas. El chamaco cuenta de que estaban tranquilos. Cuando los detectó que tres a dos sujetos entraron sin mediar, a él le iba justamente al ataque. Le dispararon aproximadamente 11 disparos. Eso es lo que se ha encontrado en el momento. Por otro lado, en el mismo municipio, la Fiscalía General de la República registró otro hecho violento, en el cual una mujer fue lapidada y posteriormente falleció en un centro asistencial. El factor común de los hechos violentos, de acuerdo con las autoridades, es que todos fueron cometidos por supuestos pandilleros que operan en esta zona. Pero solo en el sector del Boquerón se registraron capturas tras realizar operativos en dicho lugar. Con imágenes de Carlos Cabrera, este es un reporte de Víctor Mengíbar.